Estamos aquí en el IPLA y está Samuel Sembrich, quien está al frente de este Instituto de Lucha contra el Alcoholismo. Samuel, bueno, primero que nada, gracias por recibirnos. Y segundo, te veo carpeta en mano con beneficios para contribuyentes. No, esta es la pregunta mía, después Omar va a hablar con vos. Pero con beneficios para contribuyentes, Samuel. Bueno, gracias por visitarnos, bienvenidos. Sí, atentos a la situación económica de la pandemia, de lo que produce la pandemia. Y también a lo que el Gobernador nos pide permanentemente, que es estar a la par de la gente y acompañar. Y escuchando a algunos sectores como la Unión de Hoteles y a otras asociaciones que tienen que ver con el rubro, digamos que tributa acá en el IPLA. Hemos decidido darle algunos beneficios en cuanto a lo que hace a la habilitación 2020. Hay muchos que ya habían pagado la habilitación de todo el año. A ellos les vamos a dar un crédito para el año que viene. Los que habían decidido pagar en cuotas y a partir de marzo no pudieron seguir pagando porque cerraron sus negocios. Y también el IPLA estuvo cerrado un tiempo. Eso se traslada en las cuotas a partir de agosto sin intereses para que puedan continuar pagando. Y a los que no habilitaron, que digamos en épocas normales cuando habilitan a mitad de año se les cobra, digamos, hacia atrás una parte del año. No se les va a cobrar y les vamos a cobrar de acá en adelante, o sea, lo que trabajen. ¿A partir de cuándo tiene vigencia? A partir de hoy, del día de hoy y, digamos, a partir de agosto van a comenzar a pagarse. Además también lanzamos una moratoria para todos aquellos deudores, para que no lleguen a una instancia judicial, todos los que están en prejudicial, los que tienen deuda, para que puedan acercarse a la IPLA, poder regularizar su situación y poder entrar en este plan de beneficio. Samuel, bueno, estuviste viendo y escuchando el móvil que hemos hecho desde Chacabuco y Piedras con Raúl Reynoso, propietario de uno de los bares, incluso después con Enrique Romero, el encargado de tránsito del municipio. ¿Qué tenés para decir de lo que has visto, de lo que has escuchado? Bueno, es una esquina muy concurrida, sabemos que eso es así, que trae muchos inconvenientes, sobre todo a los vecinos. Yo quiero aclarar que el IPLA lo que controla es, primero, que tenga la habilitación que nosotros entregamos, y segundo, el control de la venta de alcohol fuera de horario y la venta de alcohol a menores. Entonces, para que nosotros lo habilitemos, tiene que tener la habilitación municipal, así que, digamos que es uno de los últimos trámites que tiene que hacer el nuestro. Así que, digamos, nosotros hacemos controles para ver que estén, digamos, habilitados correspondientemente, que no estén vencidas sus habilitaciones, y sobre todo en este contexto de la pandemia y de la cuarentena, salimos a veces, en operativos conjuntos, por ejemplo, el fin de semana pasado, salimos con la DICAP, trabajamos en conjunto con ellos y con la policía, hicimos algunas clausuras por falta de habilitación, por ruidos molestos, ellos, ¿sí? Cada uno controla lo que le compete, por supuesto. Omar, escucha a Samuel Semri. Casi le iba a decir ciruja, pero bueno, doctor, buen día. Hola, Omar, ¿cómo te va? Buen día. Sí, ciruja. Bien. Shami, una consulta que tiene que ver con algo que de pronto organizamos acá en el programa. En Tucumán, las reuniones sociales, ¿está permitida hasta qué cantidad de personas? Y especialmente teniendo en cuenta que se viene el Día del Amigo. A ver. A ver, eso está regulado por el COE, que tomó la determinación de que las reuniones son hasta 10 personas, reuniones familiares, reuniones en casa de familia. Nosotros controlamos este fin de semana, hemos tenido fiestas clandestinas que hemos clausurado en el ejido, digamos, de San Miguel de Tucumán y en Yerba Buena. Estas no están permitidas, no están habilitadas, ni, digamos, ni en tiempos de, digamos, como ahora, de pandemia, de cuarentena, ni en otro momento. Todas fiestas tienen que tener una habilitación previa en donde se autorice el expendio de alcohol y la venta de entradas, por supuesto. Bien, porque ahí estamos mostrando, de acuerdo a lo que nos indica Ricardo Cerda, la cantidad de mensajes que tenemos, porque de pronto vamos a sortear asado y pusimos el freno a decir qué cantidad de personas se pueden reunir. Bueno, está permitido hasta 10 personas, por supuesto, mucho mejor, si no hay consumo de bebidas alcohólicas, porque el interés que ha despertado, ahí estamos mostrando, no sé si tenés la posibilidad de ver, Sammy, la cantidad de televidentes que están participando, ahí lo vamos a mostrar, Ricardo Cerda va a mostrar de qué manera están participando los televidentes. Miren, ¿cuántos participantes van, Guadalupe? Casi 2.300, Omar, 2.275, y siguen llegando. ¿Está permitido entonces, Samuel? Sí, hasta 10 personas, aparte les va a salir más barato a ustedes el asado, porque si hay para 10 nada más. No, no, pero son varios sorteos, ¿no? Varios. ¿Cómo van a trabajar? Se viene un fin de semana particular. En el centro del país, temperaturas 15 grados bajo cero, y en Tucumán el fin de semana podríamos llegar hasta los 28 grados aproximadamente, y un fin de semana movido por el Día del Amigo. ¿Cómo van a trabajar desde el viernes hasta el lunes, Samuel? Mira, Omar, desde que se flexibilizó la cuarentena, hemos empezado cada vez a trabajar más, la gente entendió, mal entendió, que había, digamos que era el fin de la cuarentena, y comenzaron a generar reuniones y generar juntadas importantes, además de todo lo que se vino dando en los bares, en las cervecerías, que eso tiene que ver con otro control, el control del distanciamiento, que no lo hacemos nosotros, pero, digamos, la idea nuestra y lo que venimos haciendo es trabajar todos los fines de semana, este fin de semana próximo pasado, que fue el fin de semana largo, no fue la excepción, se trabajó intensamente, este fin de semana en especial el que viene, el Día del Amigo, hay operativos especiales, sabemos que los lugares, digamos, de mayor concurrencia son el Parque Nueve de Julio, el Cadillal, San Javier, la Rotonda de Yerbabuena, todos esos lugares, digamos, van a ser controlados como lo hacemos todos los años, en conjunto con la policía, que nos acompañe siempre, y por otro lado, vamos a trabajar un día lunes, digamos, que no era frecuente un día lunes, y durante, digamos, horario vespertino, que generalmente eso no ocurre en el IPLA, este año se dio que fuera un lunes, así que vamos a estar de operativo todo el fin de semana y también el día lunes. Bien. Sammy, tu especialidad es la traumatología, pero te quiero hacer una pregunta vinculada a la medicina, pero también a la pasión por el deporte. Con esta situación que se está dando y la reiteración de las autoridades de Ciprosa que no hay circulación viral, ¿crees que Tucumán estaría en condiciones de flexibilizar algún tipo de actividades más allá que, por ejemplo, los clubes como Atlético y San Martín dependen de una disposición de la Asociación del Fútbol Argentino, por otras disciplinas como la natación, el básquetbol, el trabajo individual, los equipos de fútbol en forma grupal, al aire libre, ¿crees que Tucumán hoy, por la condición sanitaria, estaría en condiciones de flexibilizar algún tipo de actividades más allá de lo más importante que sería la flexibilidad 100% de la actividad comercial, turística, pero el punto de vista deportivo más que nada? Omar, el gran inconveniente que tenemos los argentinos y los tucumanos es el poco apego a las normas y el cumplimiento de los protocolos. Sabemos que, por ejemplo, el rugby ya está entrenando con protocolos, que el hockey está entrenando con protocolos, pero hay muchos otros deportes, por ejemplo, liberaron el fútbol 5 y, sin embargo, tengo entendido por gente cercana que esta disposición de ese juego tipo metegol poco se cumple. Entonces, yo creo que sí podríamos flexibilizar otros deportes, pero siempre y cuando seamos conscientes, seamos responsables y cumplamos con los protocolos. Tenemos que entender que la situación sanitaria no está resuelta, tenemos que entender que si en Tucumán llegase a haber circulación comunitaria, va a ser gravísimo por la densidad demográfica que tiene sobre todo San Miguel de Tucumán y el gran San Miguel de Tucumán. Así que siempre que tengo la posibilidad, que tengo un micrófono, que tengo la posibilidad de estar en un medio, le pido a la gente que tenga conciencia social, es parte, todos somos parte de una sociedad, todos tenemos responsabilidades y no busquemos después un culpable, todos tenemos que ser responsables.